El reintegro de los estudiantes expulsados demanda el líder del movimiento estudiantil Rodrigo Espinosa. Espinosa además dijo que se le está negando a algunos estudiantes la matrícula para el año 2020. Así es, como estudiantes todavía estamos exigiendo lo que es el reintegro de los estudiantes expulsados. No solo la reintegración, sino que se les respete su integridad, su integridad física como la moral, así como sus acuerdos académicos que ellos tuvieron, ya que algunos han sido borradas sus notas y técnicamente han quedado en el vacío con sus clases. Rodrigo, ¿posés una cantidad exacta de cuántos muchachos fueron expulsados de las distintas universidades? Solo de las universidades de Lunán y Lanfaren hay alrededor de 180 estudiantes. Más sumados a los que hayan de la UNI hay un alrededor de más de 200 estudiantes que han sido expulsados incluyendo ya universidades privadas también. ¿Estos estudiantes, el único hecho fue protestarse en contra del gobierno? ¿Por eso los expulsaron? Sí, los estudiantes que ahorita están siendo expulsados son mayormente porque son opositores al gobierno por su participación en las protestas y algunos porque estuvieron atrincherados. No se les permite lo que es el reintero a las universidades. Él también, el carcelado político, agregó que urge la unificación ante la campaña Navidad sin presos políticos. Así es, ahorita viene la campaña que es nuevamente como el año pasado Navidad sin presos políticos que esperamos que esta vez el gobierno acate las exigencias del pueblo y así dé un poco de libertad para lo que son ahorita estos presos políticos ya que es primordial para la familia tener a sus familiares que están ahorita en prisión para el tiempo de Navidad, que es esos tiempos que son para estarlo en familia y compartir y miramos que es necesario que haya una verdadera libertad para los presos políticos. Noticias 12, Teresa Reyes.